La escritora y poeta Adriana González, autora de Bitácoras de Vuelo y Relatos Mágicos, afirmó que por medio de la poesía y pensamientos, sus obras revelan momentos cruciales en la vida de una mujer y la forma de superarlos. Bitácoras de Vuelo habla sobre experiencias comunes, son territorios que todos hemos recorrido en algún momento de la vida, habla sobre experiencias de amor, de desamor, de dolor, de tristeza, de renacimiento, de reinventarse, habla mucho de libertad, habla de autoconocimiento, etc. en un formato poético. Y los relatos mágicos son escritos, también en formato poético igual, pero que están más orientados como a una búsqueda individual, como esta búsqueda que tiene el hombre todo el tiempo por saber sobre este existencialismo y este vacío que experimentamos todos, de qué somos, de dónde venimos, a dónde vamos. González, quien escribe bajo el seudónimo de Caperucita Lova, precisó que su trabajo responde al camino que ha recorrido para encontrar respuestas a la búsqueda incesante del ser humano y de cómo hombres y mujeres tienen que derribar prejuicios de género. El seudónimo de Caperucita Lova que elegí para escribir es una representación, es más bien un personaje que representa no solo a mí, sino a muchas mujeres y ahora también puedo decir a muchos hombres, porque realmente es la representación de una dualidad. Entonces Caperucita Lova habla sobre el masculino y el femenino, la luz y la sombra, el ying, el yang, la vida y la muerte. Señaló que Bitácoras de Vuelo y Relatos Mágicos se dio a conocer primeramente en versión digital y debido al éxito alcanzado en redes sociales, la editorial Porrua decidió publicarlo en noviembre pasado. Con información de Luis Galindo y Gabriel Vaquero e imágenes de José Luis Leone. Notimex.